Para empezar el día, Colima. Viernes 25 de marzo, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias Colima. Al menos cuatro eventos violentos en las últimas 24 horas. Congreso endurece penas contra crimen. Piden mayor capacitación para personal de seguridad pública. Hay sequía en el 30% del territorio de Colima. No se prevé en lluvias. Usted ya está informado. Para empezar el día, Colima.